No afecta sustancialmente porque tengo la esperanza de que en pocos días esta decisión se revierta, de manera que una vacuna es un procedimiento biológico que se administra en un chiquilín. Si tenía que darse la vacuna ayer y no se la puede dar ayer, pero se la da la semana que viene, no va a haber grandes problemas. Diferente es si estamos hablando de suspender definitivamente la vacuna, porque ahí sí afecta la inmunización. Que se aplace unos días, tanto la primera como la segunda dosis, no va a generar un efecto dañino en los niños. ¿Qué sucede con el vencimiento de las vacunas que tiene actualmente Pereira Rosario? Las vacunas habitualmente tienen un vencimiento sostenido, amplio, no creo que lo afecte, vuelvo a decir, en tanto esto se resuelva en una semana. Si esto no se resuelve en una semana, ahí habrá que ponerse a calcular qué se hace, si se descartan, si se tiran las vacunas o no. Como especialista, ¿qué mensaje le deja esto que falló la justicia? Creo que ha sido un error que por un problema administrativo, como puede ser el no conocimiento del contrato entre la empresa y el Estado, entre la empresa que provee las vacunas y el Estado, se suspende una vacunación. Creo que es una cosa incorrecta, porque la vacuna en sí mismo, desde el punto de vista biológico, como agente de inmunización, es un excelente agente. Esta vacuna Pfizer es una excelente vacuna, con una alta eficiencia, con una alta efectividad, que ha demostrado, después de cientos de millones de dosis administradas en el mundo, ha demostrado que es efectiva y que es segura. Y lo que sí debe quedar claro es que todas las vacunas en nuestro país, antes de ser administradas, antes de ser incorporadas, son evaluadas. Todos los medicamentos pueden generar efectos adversos, por supuesto, las vacunas también, pero en la puesta en la balanza, el efecto adverso con relación al beneficio que genera, es claramente a favor del beneficio que genera la vacuna y por eso se da en el Uruguay esta vacuna y se da en todo el mundo, que esto no es un problema biológico de la vacuna en sí, sino que esencialmente es un problema comercial. Y no es un problema biológico de la vacuna,